Hemos aprendido esta mañana que Dios tiene un pueblo en esta tierra mediante el cual él va a manifestar su poder y su gloria pero Satanás ataca este pueblo y ha logrado sembrar en medio del pueblo remanente de Dios un espíritu de estupor, estupor quiere decir somnoliencia, tibieza espiritual porque Dios sabía esto de antemano y lo dejó profetizado en su palabra también Dios profetizó que va a venir un gran movimiento de reavivamiento y de reforma en medio del pueblo remanente de Dios no todos van a reformarse no todos van a reavivarse y como hemos leído hoy los que no lo hagan serán vomitados de la boca del Señor vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3 Apocalipsis capítulo 3 comenzando con el versículo 14 dice así escribe al ángel de la iglesia en la odisea y aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente pero por cuánto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca este mensaje Jesús lo dirige a la iglesia de la odisea la mensajera del Señor nos dice que el mensaje a la iglesia de la odisea se aplica especialmente al pueblo de Dios actual en este tiempo final testimonios de Dios electos tomó tres páginas 143 dice así el mensaje a la iglesia de la odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al pueblo de Dios actual el autor de este mensaje el que lo envía a la iglesia es nada más ni nada menos que Cristo nuestro salvador y a la vez nuestro mejor amigo él es fiel y verdadero él no miente y porque nos ama porque quiere nuestra felicidad y nuestra salvación nos habla con cariño y sinceridad y aunque el mensaje es muy directo y fuerte está lleno de misericordia y amor él dice allí mismo en el versículo 19 yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y que y arrepiéntete reprendo y castigo a los que que a los que amo este mensaje es un mensaje de amor pero es una denuncia y es un mensaje muy duro y directo dice que el Señor va a vomitar de su boca a los que sigan siendo tibios a los que no se arrepientan es un mensaje que llama al arrepentimiento y lo habla uno que nos conoce mejor que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos porque el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso somos engañadores y también estamos auto engañados fíjense que Jesús le dice a la iglesia de la odisea versículo 17 tú dices esto es lo que dice el miembro de la iglesia de la odisea yo soy rico me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo el problema del la odisea es que no reconoce su verdadera condición tú dices I'm just fine estoy bien no tengo necesidad de nada es una condición de auto engaño por eso porque Dios si nos conoce realmente él conoce nuestra actitud frente a este mensaje y nuestra actitud al escuchar un mensaje tan fuerte y tan directo debiera ser la del salmista en el salmo 139 dice el salmista en el versículo 23 salmo 139 23 examíname oh Dios conoce tú mi corazón pruébame y conoce tú mis pensamientos ve si hay en mi camino de perversidad así que tenemos que decir con el salmista señor examíname pruébame mira mi corazón conóceme y si encuentras en mi camino de perversidad guíame por el camino eterno por el camino del bien este mensaje tiene una aplicación eminentemente individual fíjense lo que estoy diciendo si bien va dirigido a la iglesia de la odisea todo el mensaje está en singular volvamos a apocalipsis capítulo 3 el mensaje no habla en plural a los miembros de la iglesia sino en particular en singular conozco tus obras que ni eres frío ni caliente porque tú dices noten que está hablando en primera persona o en segunda persona en tú individual en singular no en plural hay algunos que tienen la esperanza de que la iglesia se arrepienta en forma corporativa o sea como un todo que la iglesia se va a reformar que la iglesia se va a arrepentir tristemente la iglesia de la odisea va a ser vomitada de la boca del señor todo aquel que permanezca en el estado de tibieza espiritual va a ser vomitado y el llamado es individual dice en el versículo 20 he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz noten si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él que triste Jesús le está diciendo a la iglesia de la odisea yo estoy a la puerta y llamo donde está Jesús en relación con la iglesia de la odisea donde está está fuera no está dentro de la iglesia porque si está a la puerta y está llamando es que lo dejamos fuera la mensajera del señor en el libro eventos de los últimos días en la página 50 dice así la iglesia del señor se encuentra en el estado laodicense la presencia de Dios no está en su medio como la presencia de Dios no se encuentra dentro de la iglesia y a quien se aplica el mensaje a la iglesia de la odisea a nosotros saben lo que eso significa decir que la presencia de Cristo no está en medio de su iglesia yo no quiero estar en un lugar donde no esté Cristo pero él dice yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él el resultado de aceptar el mensaje de Jesús a la odisea es individual no colectivo va a venir una reforma va a venir un reavivamiento y una conversión de individuos pero la iglesia en pleno no se va a reformar y esto es algo triste la iglesia que el Señor levantó lo ha dejado fuera que no pasó lo mismo en la época de Cristo él dice a lo suyo vino y los suyos que no lo recibieron el pueblo de Dios el pueblo escogido cuando vino el Hijo de Dios no lo reconoció no lo aceptó su propio pueblo escogido lo rechazó y ahora nos está diciendo que la iglesia la iglesia suya que él levantó la odisea quiere decir pueblo del juicio porque es el pueblo del tiempo del juicio de Dios pero esa es la iglesia que lo tiene afuera en la puerta de la iglesia la presencia de Dios no está en ella miren lo que dice el párrafo anterior dice recibí confirmación de parte de Dios acerca de todo lo que había declarado en Mineápolis para muchos de ustedes que no conocen la historia de nuestra iglesia adventista Mineápolis es una ciudad capital del estado de Minnesota pero allí en el año 1888 se llevó a cabo un congreso mundial de la iglesia adventista así como este año el congreso se celebró en la ciudad de San Antonio Texas en esa época ese congreso se realizó en la ciudad de Mineápolis y la mensajera del señor dice he recibido confirmación acerca de todo lo que he declarado en Mineápolis en cuanto a que debe realizarse una reforma en las iglesias adventistas deben producirse reformas porque ha habido debilidad y ceguera espirituales miren desde cuando viene este problema ceguera tú dices no tengo necesidad de nada y no sabes que eres un ciego un pobre un miserable ha habido ceguera ha habido debilidad espiritual en el pueblo que fue bendecido con tan grande luz y preciosas oportunidades y privilegios acaso hay otro pueblo a quien Dios le haya dado tantas oportunidades y tantos privilegios como este pueblo que tiene tanta luz como reformadores porque Dios nos llamó a ser reformadores como leímos esta mañana como Martín Lutero como Calvino como los grandes reformadores como Pablo Dios nos llamó a ser reformadores pero también vimos que donde quiera que hay una reforma y un reavivamiento quien es el que corre rápido para causar disturbio Satanás Satanás rapidito viene para ver como entorpece la obra que el Espíritu Santo está haciendo dice aquí como reformadores salimos de las iglesias denominacionales cuando la iglesia adventista se inició y trajeron todas esas reformas volviendo de vuelta la palabra de Dios las iglesias de donde venían ya no los quisieron y tuvieron que salir de esas iglesias al principio no pensaban que tenían que formar una nueva iglesia dijeron ya el Señor viene pronto ya no hay tiempo de formar otra iglesia pero al ir pasando el tiempo se dieron cuenta que había que dar un mensaje al mundo entero y para eso había que estar organizados y así fue como se organiza la iglesia salieron de todas las denominaciones cristianas de esa época dice salimos de las iglesias denominacionales por defender una reforma pero ahora nuestras propias iglesias juegan un papel semejante al que habían desempeñado las iglesias de donde salimos que cosa tan tremenda salimos de allá para hacer reforma y ahora nuestras iglesias están iguales que donde salimos que tragedia verdad y luego ella dice esperábamos que no habría necesidad de otra salida esta declaración es tan sorprendente que los que publicaron esta declaración los editores del libro eventos de los últimos días le pusieron una nota al pie de la página que dice así esta es la única declaración conocida de la pluma de Helena de White indicando que podría haber perdido confianza en la organización de la iglesia adventista del séptimo día pensábamos que ya no íbamos a tener que salir otra vez que ya habíamos salido de las iglesias que no quisieron reformarse pensábamos que no íbamos a tener necesidad de otra salida pero ahora nuestras propias iglesias están iguales que de donde salimos que triste que diría la mensajera del señor si viviera nuestros días y viera la condición de nuestras iglesias hoy en día sigue diciendo de aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella Cristo dice por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras y tú Capernaum y luego pone entre paréntesis la mensajera del señor adventistas del séptimo día que han tenido gran luz ella aplica lo que Jesús le dijo a Capernaum a los adventistas del séptimo día y tú Capernaum adventistas del séptimo día que han tenido gran luz que ha sido levantada hasta el cielo en materia de privilegios hasta el Hades serás abatida porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy estamos captando lo que Jesús dice a la ciudad de Capernaum que fue donde Cristo hizo más milagros es una ciudad cerquita al mar de Galilea pero de allí lo echaron y hasta lo querían apedrear y Jesús dijo Capernaum fuiste exaltada hasta el cielo pero serás abatida hasta el Seol hasta el Hades porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti Sodoma no habría sido destruida saben lo que les está diciendo ustedes son peores que los homosexuales de Sodoma se imaginan si yo le dijera a esta iglesia ustedes están peor que los homosexuales de San Francisco no se sentirían ofendidos pero eso le dice Jesús a Capernaum si en Sodoma si hubieran hecho los milagros que se hicieron en medio de ustedes Sodoma no hubiera sido destruida se hubieran arrepentido viendo lo que ustedes están viendo pero ni una si ustedes quieren cambiar su actitud y entonces sigue la próxima frase la iglesia se encuentra en el estado de la odisea la presencia de Dios no está en su medio que cosa tan terrible es dejar al mismo señor fuera de su propio templo que pérdida para la iglesia dejar al señor de la iglesia fuera de su propio templo y ustedes dicen ah pero esto no se aplica a nosotros hoy en día saben hermanos el testigo fiel y verdadero conoce nuestra vida y nuestro corazón a él no lo engañamos él sabe nuestra verdadera condición él escucha lo que hablamos él lee nuestros motivos él conoce los pensamientos que tenemos porque ante los hombres podemos aparentar santidad pero Dios sabe lo que está dentro de nosotros por eso él dice yo conozco tus obras y sé que no eres frío ni caliente sino tibio y al señor le repugna nuestra tibieza espiritual qué quiere decir eres tibio joyas de los testimonios tomo uno página 477 el mensaje de la odisea se aplica a los hijos de Dios en este tiempo final que profesan creer en la verdad presente la mayoría de ellos son tibios y sólo profesan la verdad el término tibio se aplica a esta clase de personas profesan amar la verdad pero son deficientes en la devoción y en el fervor cristianos no se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos pero no están dispuestos a morir al yo no están dispuestos a seguir de cerca los principios de su fe no se empeñan cabal y cordialmente en la obra de Dios identificándose con sus intereses eternos sino que se mantienen apartados tibios listos listos para abandonar su puesto cuando lo exigen sus intereses personales y mundanos falta en su corazón la obra interna de la gracia de Dios tengo que decir que esta es una denuncia muy fuerte de parte de Cristo es muy duro lo que estamos leyendo gracias a Dios que muchos por haber permitido la obra poderosa de lo Espíritu Santo en sus vidas no participan de esa condición de tibieza pero no deja de ser penosa la realidad de que una gran parte de la odisea está constituida por tibios que solo profesan la verdad por eso Jesús dice que se necesita una reforma cuáles son los elementos que hacen o componen esa tibieza los acabamos de leer en la cita número uno son deficientes en la devoción y en el fervor cristiano no hay fervor no hay devoción como se manifiesta la devoción estudias todos los días la palabra de Dios tienes tiempo para estar a solas con el Señor dedicarle tiempo a él cuando una persona tiene devoción por otra le dedica tiempo quiere estar con ella pasas tiempo a solas con el Señor Jesús en comunión con él o tu vida está tan ocupada que dices ya bastante con que vaya el sábado a la iglesia nuestra devoción y fervor se muestra en el estudio de su palabra en el estudio de los mensajes que él nos ha enviado para nuestra iglesia en este tiempo del fin necesitamos vivir diariamente una vida de comunión con Dios una vida de oración y de estudio de su palabra es urgente que demos la debida consideración a nuestras necesidades espirituales para suplirlas con el poder divino así que el primer punto deficientes en devoción y en fervor cristiano saben hermanos a veces en otros lugares encuentro más devoción y más fervor que aquí y lo digo con tristeza a veces me ha tocado ir a predicar a iglesias que no conocen la verdad que tú y yo conocemos me han invitado a iglesias pentecostales evangélicas y la gente escucha con una avidez no pierden una palabra pero también los veo que están fervientes cada día en la iglesia nosotros somos adventistas del séptimo día nomás el séptimo día es que somos adventistas el resto de la semana brillamos por nuestra ausencia a poco no hay culto los martes en la iglesia a poco no hay culto los viernes en la iglesia y esta semana todos los días amén hermanos cuando estuve en Corea me impresioné del fervor de los coreanos saben que en Corea la gente se levanta a las cinco de la mañana todos los días están la iglesia alabando y glorificando a Dios las iglesias están llenas a las cinco de la mañana usted sale a esa hora por la calle y todas las iglesias tienen las luces prendidas y usted mira por las puertas y llenas de gente que fervor que devoción y usted dice pues ya fueron a la iglesia a las cinco de la mañana pero usted vuelve por la tarde y otra vez llenas todos los días de la semana tienen cultos y nosotros a duras penas venimos el sábado y eso es si llegamos a las nueve y media la mayoría a las diez y media once está llegando a misa de once y luego están viendo el reloj a ver a qué hora termina el pastor gambeta dónde está el fervor dónde está la devoción por las cosas espirituales segunda característica de la tibieza espiritual no están dispuestos a morir al yo y a seguir de cerca los principios de su fe en en otras palabras una conversión a medias pero el señor dice convertíos a mí de todo vuestro corazón rasgado vuestro corazón y no vuestros vestidos convertíos a mí de todo vuestro corazón saben ustedes que una conversión a medias no nos va a salvar un corazón dividido el señor no lo acepta él dice el que no está conmigo contra mí es no podéis servir a dos señores o servimos de corazón completo indiviso al señor o nunca alcanzaremos la victoria cristo pide la posesión completa de nuestra vida el yo tiene que morir definitivamente para que cristo gobierne en el trono del corazón tercera característica de la tibieza espiritual o de los tibios no se empeñan cabal y cordialmente en la obra no se interé no se identifican con los intereses del cielo díganme qué es lo que le interesa al cielo de esta tierra exactamente el cielo está preocupado interesado en la salvación de las almas nos preocupamos nosotros por eso hay hermanos a mí me da tanta tristeza a veces cuando tenemos bautismos aquí veo que los hermanos salen por allá a platicar afuera como que no fuera importante que estas almas están pasando de las tinieblas a vida eterna que dios ha hecho un milagro en sus vidas acaso hay algo más importante que la salvación de las almas como podemos ser indiferentes a la obra que dios está haciendo en los corazones como puede ser que lo veamos como una rutina que un alma diga yo creo cuando la gran mayoría de los seres humanos no creen es un milagro que alguien que venga de los testigos de jehová diga ahora quiero ser adventista del séptimo día es un milagro que un católico abandone lo que ha sido enseñado de toda su vida para aceptar la verdad de cristo jesús y de su palabra cada una de esas experiencias es un milagro de dios como nosotros no vamos a alegrarnos alabar el nombre de dios y hacer fervientes en apoyar aquellos que están entregando su vida al señor no se identifican con los intereses del cielo hay el hermano jesús dijo algo que me me hizo pensar doy mi dólar diario para apoyar el canal y puede ser que no parezca mucho pero si todos hiciéramos eso ya tendríamos un canal satelistal para el mundo entero si cada uno de nosotros apartáramos un dólar diario que milagro fuera se imaginan y como hace dios para proveer los medios el manda los dólares así que caen del cielo como caía el maná y dice recojan y vayan y consigan los canales y prediquen mi evangelio así lo hace dios como hace dios cuando el quiere que se predique su verdad díganme el bendice a su pueblo bendice a sus hijos les da porque él sabe que si realmente están convertidos y aman su obra y se identifican con los intereses del cielo si el señor quiere que su obra progrese más rápido pues bendice más a sus hijos fieles si tú crees que no recibes suficiente bendición pues ponte a trabajar para la obra de dios y a contribuir para su causa tú crees que dios no va a ver eso dios va a bendecir a aquellos que le bendicen dios honra a los que le honran la tibieza espiritual no se identifica con los intereses del cielo no dedican suficiente tiempo interés trabajo y recursos para la obra de dios cuando yo pienso hermanos que tenemos la oportunidad de alcanzar al mundo entero que no dice la escritura y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para proclamarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo y uno dice pero y como nosotros vamos a hacer eso dios ha provisto los medios literalmente existe la posibilidad de que el mensaje de los tres ángeles llegue a toda nación tribu lengua y pueblo por el cielo así como dice la biblia un ángel representa el mensaje y el mensaje va a volar por el cielo a toda nación tribu lengua y pueblo pero eso sucede cuando el pueblo de dios deja su tibieza espiritual y se pone caliente para la obra de dios que es lo que no haríamos si el señor moviera los corazones y no es que él no los mueva nosotros somos los duros claro yo doy gracias a dios como dije hace un momento por aquellos que han salido de esa tibieza espiritual bendito sea el nombre del señor por eso se está logrando lo que se está logrando pero vamos a pasito pasito con pasito pulgada con pulgada cuando podríamos estar dando saltos para alcanzar al mundo el diablo tiene todos los recursos para él y nosotros que somos los hijos de dios no vamos a contribuir para la causa de dios cuarta razón de la tibieza espiritual falta en el corazón la obra interna de la gracia de dios de esto vamos a hablar un poco más vamos a ampliar sobre este punto y que le dice jesús a la odisea por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca en el idioma en que se escribió el nuevo testamento en el griego dice estoy a punto de lanzarte así dice literalmente alguien ha tomado algo que tiene que sacarlo del estómago rápido porque se ha intoxicado le dan agua tibia para producir vómito de igual manera la indiferencia y la falta de conversión le revuelve el estómago al señor jesús y los que perseveren en esa tibieza espiritual tendrán que ser arrojados de la boca del señor el corazón de jesús se conduele de esta tibieza y mediocridad expresa su ferviente anhelo de que cambie nuestra situación quisiera yo que fueses frío o caliente dice ojalá fueses frío o caliente dice la mensajera del señor sería más aceptable para el señor si los miembros tibios que profesan la religión nunca se hubieran llamado de su nombre fíjense más aceptable para el señor si los tibios mejor nunca usaran su nombre son un peso continuo para los que desean ser fieles seguidores de jesús son piedras de tropiezo para los incrédulos ojalá fueses frío el señor nos prefiere perdidos en el mundo él dice eso no yo ojalá fueses fríos nos prefiere fríos en el mundo perdido antes que tibios y en la iglesia porque el que está en la iglesia siente bueno no estoy tan mal pues a lo menos estoy en la iglesia estoy bien no estoy como los demás pobrecitos aquellos que andan perdido pero yo estoy ok se hace falsas expectativas si piensa que como está en la iglesia aunque está tibio está ok pero el señor dice no soporto tu tibieza pero esta no necesita ser la condición de ningún hijo de Dios la claridad de la revelación divina se propone llevar a nuestro ánimo la alarma por eso nos habla así para que nos induzca una reforma de nuestra vida la cual a su vez se mostrará en una obra profunda y ferviente de la gracia de Cristo ahora con esto llegamos al meollo de la cuestión al verdadero problema del laodicente del laodicense y saben cuál es el meollo o sea el corazón mismo del mensaje del testigo fiel está constituido por otra alarmante revelación está en el versículo 17 apocalipsis 3 17 porque tú dices yo soy rico y me enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo los hijos de Dios que participan de la condición de la odisea son presentados por Cristo mismo en una posición de seguridad carnal en una actitud de grave justicia propia están tranquilos se creen en una exaltada condición espiritual pero su estado es deplorable a la vista de Dios y lo peor de todo es que no saben que están autoengañados tú dices yo soy rico me he enriquecido y no tengo necesidad de nada y no sabes no sabes el problema de la odisea es que no sabe su verdadera condición la iglesia que no sabe dice la mensajera del señor el mensaje a la odisea esto es mensajes selectos tomo dos páginas 60 el mensaje a la odisea se aplica a los adventistas del séptimo día que han recibido gran luz pero no han andado en esa luz tienen el conocimiento pero no lo viven han hecho una gran profesión de fe pero no se han mantenido al paso con su director y estos son los que serán escupidos de su boca a menos que se arrepientan el mensaje de jesús a la odisea quebranta la seguridad del adventista con la sorprendente denuncia de su verdadera situación de ceguera de pobreza y de miseria espirituales esta infatuación es particularmente grave porque pone a su víctima fuera del alcance del poder redentor de dios escuchen lo que estoy diciendo es tan grave la situación tan grave porque la víctima de esta enfermedad que se llama tibieza se coloca a sí mismo fuera del alcance del poder redentor de dios mira el que está frío va a buscar con qué cubrirse porque siente frío pero el que está tibio se siente bien el que está enfermo y sabe que está enfermo va a buscar médico pero el que está súper enfermo y no sabe que está enfermo sigue tranquilo la enfermedad agravándose avanzando el cáncer en su vida que está carcomiendo todo en su interior pero él piensa que está todo bien y no va a buscar médico así que el reconocimiento de nuestra condición es el primer requisito y es indispensable para que el plan restaurador divino pueda verificarse en nuestro favor el señor no quiere vomitarnos el señor no quiere que nos perdamos él quiere nuestra salvación y por eso nos está diciendo lo que tenemos que hacer pero el primer paso es reconocer nuestra condición dice marcos 2 17 san marcos 2 17 los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos y agregó no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento la verdad es sin embargo que no hay justo ni siquiera uno todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios los romanos 3 versículo 10 y versículo 23 entonces a que se refiere Cristo cuando dice los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos quienes son los sanos que no tienen necesidad de médico porque sano no hay ni siquiera uno según lo que hemos leído en romanos 3 10 no hay justo ni siquiera uno los sanos habría que poner la palabra sano porque Jesús está hablando en forma sarcástica los sanos no necesitan médico sanos entre comillas porque los sanos son los presuntuosos espirituales son los que están llenos de justicia propia como el fariseo de la parábola señor te doy gracia porque no soy como los otros te doy gracia porque no soy de la chusma como todos los demás ayuno ayuno dos veces por semana doy diezmo de todo guardo el sábado gracias a Dios que no soy pecador ni ratero ni embustero se siente bien porque se compara con los que están peor que él dice la mensajera del señor no pueden ser perdonados ni justificados porque no sienten necesidad ni de perdón ni de justificación porque están bien de allí que el consejo de Jesús a la odisea cual es que le dice arrepiéntete versículo diecinueve arrepiéntete yo reprendo y castigo a todos los que amo se pues celoso y que repent repent arrepiéntete el arrepentimiento implica escuchen bien número uno son tres cosas que implica el arrepentimiento número uno reconocimiento del pecado si yo no reconozco que estoy mal no tengo de nada que arrepentirme número dos dolor por el pecado y número tres el deseo ferviente de abandonarlo pero un corazón lleno de justicia propia de que se va a arrepentir como puede alcanzarle a él el perdón y la misericordia divina si cree que no la necesita ven cuán terrible es la condición de la tibieza espiritual el estado de la odisea es fatal porque se ha puesto más allá del alcance de la gracia divina del perdón divino porque porque dice I don't need it I'm fine I'm just fine estoy bien no necesito nada porque yo soy rico me he enriquecido y no tengo necesidad de nada y no sabes que eres un miserable un pobre un ciego un cuitado y un desnudo como puede alcanzar el perdón y la misericordia divina si no se da cuenta que la necesita no hay nada que haga más inaccesible para el corazón el poder salvador del evangelio que esta soberbia espiritual este engaño de la propia justicia es el polo opuesto a la justificación por la fe y el único camino para alcanzar el perdón y la victoria es a través de Cristo para que Él nos perdone para que Él nos limpie pero si yo creo que no tengo necesidad de eso entonces no tengo cura no es que no haya cura hay cura pero para mí no la va a haber porque no reconozco que estoy enfermo este sentimiento de soy rico es el grado más absoluto de la justicia propia el profeta Isaías dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia Isaías 64 versículo 6 miren la expresión que usa aquí Isaías 64 6 si bien todos nosotros somos como la suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento nadie hay quien invoque tu nombre nadie hay que se despierte para apoyarse en ti nuestras justicias o sea las cosas buenas que hacemos los actos de justicia son como trapo de inmundicia cuando nosotros tenemos suficiencia propia mira lo que estoy haciendo yo soy bueno porque estoy dándole la limosna ese que me la pidió soy bueno porque estoy ayudando a mi prójimo soy bueno porque estoy viniendo a la iglesia y siento que estoy bien y que estoy ganando méritos delante de Dios el que participa de ese espíritu posee una vida desprovista de fruto como la higuera estéril que a pesar de lucirse con abundante follaje de pura profesión y a pesar de tener hojas grandes y bonitas son las hojas de la presunción carecía de fruto ese es el presuntuoso el que dice yo estoy bien es como la higuera llena de hojas pero cuando el señor fue a buscar fruto puras hojas puro follaje pero no había nada de fruto el fruto en nuestra vida lean lo que es el fruto romanos capítulo 6 versículo 22 más ahora que habéis sido libertad del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna el fruto de la vida del cristiano que ha sido transformado que ha sido libertado del pecado el fruto es la santidad la santificación pero el que tiene presunción el que se cree que está bien su vida está desprovista de fruto por eso el apóstol Pablo quería huir de esa condición cuando dijo en filipenses 3 9 quiero ser hallado en Cristo no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe en Cristo la justicia de Dios que es por la fe saben hermanos si nosotros ofrecemos nuestra voluntaria cooperación y sincero interés a este mensaje que Dios nos está enviando este mensaje va a ser la obra en nosotros miren lo que dice lo leímos esta mañana se me mostró quien creen ustedes que le mostró a Elena de White quien le mostró se me mostró que el testimonio a los laodicenses se aplica a los hijos de Dios en la actualidad y que el motivo por el cual no se ha realizado una gran obra de reavivamiento y reforma es por la gran dureza de sus corazones pero Dios ha dado el mensaje un tiempo para que haga su obra y el corazón debe ser purificado de los pecados que los han excluido por tanto tiempo al Señor Jesús de su iglesia este terrible mensaje hará su obra Dios Dios le ha dado tiempo al mensaje en la iglesia adventista para que haga su obra pero llega el momento cuando Dios dice basta te voy a vomitar no más cuando fue presentado por primera vez condujo a un íntimo escudriñamiento del corazón los pecados fueron confesados y el pueblo de Dios fue conmovido por doquiera la primera vez que este mensaje se presentó a la iglesia adventista fue un sacudón tremendo trajo un escudriñamiento de corazón pero no todos lo aceptaron y tristemente tristemente los pocos que lo aceptaron fueron como la mala hierba apagados porque creció la cizaña y apagó mató la buena semilla dice la mensajera del señor testimonios para la iglesia tomo 1 página 185 este mensaje tiene por objeto despertar a los hijos de Dios revelarle sus errores y llevarlos a un celoso arrepentimiento para que sean favorecidos por la presencia de Jesús y para que estén preparados para el fuerte clamor del tercer ángel y para la prueba que vendrá sobre el mundo entero este mensaje nos va a preparar para poder dar el fuerte pregón la lluvia tardía y para pasar por el tiempo de angustia y tribulación que viene sobre el mundo entero cuán necesario este mensaje ahora cuál es el remedio que Jesús le da porque hasta ahora hemos hablado de todo lo malo todo lo malo que hay Jesús dice conozco tu sobra pero será que esto no tiene remedio mientras no reconozcamos que esa es nuestra condición no va a haber remedio pero los que reconocen que están enfermos por su tibieza espiritual si hay remedio el amoroso mensaje del testigo fiel no se limita solo a realizar la denuncia de la triste condición espiritual de la odisea no solo diagnostica con pleno conocimiento de causa la enfermedad sino que también ofrece el remedio un remedio radical para sanar al alma de su malasia en realidad es un mensaje de amor es un mensaje de consuelo aunque es una denuncia y nos debe nos debe molestar nos debe sacudir pero jesús trae el remedio vamos a leerlo apocalipsis capítulo 3 dice el versículo 18 y esta es la receta de jesús para la enfermedad de la iglesia adventista wow la iglesia adventista está enferma lo creemos o no lo creemos pues mejor que lo creamos porque el que conoce nuestras obras es el testigo fiel y verdadero pero no todos quieren recibir la receta dice el versículo 18 yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y un de tus ojos con colirio para que veas que dice Jesús yo te aconsejo que de mí compres la receta esta receta no la expenden en las farmacias no se puede conseguir en ninguna otra parte sino directamente de Cristo él es el que da el que dispensa la receta de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas y unge tus ojos con colirio para que vea la triple condición del laodicense pobre desnudo y ciego se cura con el triple y maravilloso remedio del cielo para la pobreza oro refinado en fuego para la desnudez vestiduras blancas para cubrir la desnudez y para la ceguera colirio para que podamos ver vean como la receta es exacta para la enfermedad los ingredientes de esta receta son exactamente lo que representamos ahora que representan estos tres símbolos porque no es literal que tenemos que ponernos colirio o que tenemos que vestirnos de vestiduras blancas literalmente vestidos blancos o que tenemos que ir y comprar oro hay muchos hoy en día que dicen compren oro que se va a venir abajo la economía a eso se refiere Cristo no son símbolos y escuchen lo que significa joyas de los testimonios tomo 1 página 479 presten atención anoten lo que significa la receta el oro refinado en fuego que se recomienda aquí es la fe y el amor enriquece el corazón porque se lo ha refinado hasta su máxima pureza y cuanto más se lo prueba tanto más resplandece el oro es la fe y el amor y usted dice pero así de sencillo y así de fácil ya vamos a hablar un poquito de cómo se logra esa fe y ese amor decimos ser creyentes pero somos faltos de fe si tuviéramos fe dice Cristo como un granito de mostaza le dijéramos a una montaña salte de ahí y vete al mar y la montaña se iría pero las montañas de nuestros problemas parecen aplastarnos y no tenemos la fe para creer que con Cristo se pueden resolver y el amor hablamos mucho de amor lo tenemos realmente que son las vestiduras blancas sigue diciendo la mensajera del Señor la vestidura blanca es la pureza de carácter que es la vestidura blanca la pureza de carácter la justicia de Cristo impartida al pecador es a la verdad una vestidura de tejido celestial que puede comprarse únicamente de Cristo para una vida de obediencia voluntaria así que las vestiduras blancas las vende Cristo y esa vestidura está tejida en el telar del cielo y es la justicia impartida si nunca han escuchado esta expresión la mensajera del Señor explica que la justicia de Cristo tiene dos fases justicia imputada y justicia impartida ya hablaremos un poquito más de esto porque necesitamos entender la diferencia entre ambas la justicia imputada y la justicia impartida pero aquí dice que las vestiduras blancas que Jesús nos ofrece vendernos es su justicia impartida para transformar nuestro carácter y purificarlo cuanto lo necesitamos que el Señor limpie la fuente de nuestro ser a veces queremos cambiar los comportamientos pero el Señor sabe que el comportamiento se va a cambiar cuando cambie el corazón y mientras que no haya un cambio verdadero genuino de corazón de nada sirve el comportamiento exterior y que es el colirio el colirio es aquella sabiduría y gracia que nos habilitan para discernir entre lo malo y lo bueno y para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz wow el colirio nos hace abrir los ojos para que el diablo no nos pueda engañar el colirio nos da la sabiduría para reconocer lo que es bueno y lo que es malo bajo cualquier disfraz que se nos presente necesitamos estudiar lo que es la fe y el amor y como se consigue necesitamos estudiar lo que es el manto de la justicia de Cristo lo que estamos viendo aquí es el precioso mensaje de 1888 la justificación por la fe como quisiera poderles decir a ustedes cuan importante es lo que estamos viendo fue el mensaje precioso que el Señor Jesús mandó a la iglesia adventista en 1888 o sea hace casi 130 años atrás para ser exactos 127 años atrás el Señor mandó el mensaje a la odisea y el remedio para la iglesia adventista si hubiéramos tomado la receta nos hubiéramos curado la realidad es que si estamos todavía mal es porque no tomamos la receta no nos sanamos se acuerdan lo que leímos esta mañana se los recuerdo primeros escritos página 270 vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias cuando se proclamó por primera vez la iglesia no lo escuchó en su plenitud tan solo a medias el solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia adventista se tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo lo estimaron como que no era valioso como no era no era gran cosa se lo tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo la mayoría de la gente lo menospreció no le prestó atención y otros lo aceptaron a medias y otros lo tuvieron en poca estima un poquito si está bien y la mayoría lo despreció esa es la realidad de nuestra historia saben ustedes que en 1888 había una propuesta ante el congreso de los estados unidos propuesta que fue traída una propuesta de ley ante el congreso para aprobar una ley por el representante del estado de ohio se llamaba el señor blair y se conoce como la propuesta blair ante el congreso por el nombre del congresista que la presentó y saben cuál era la propuesta que se aprobara una ley federal para hacer del domingo el día de descanso obligatorio en toda la nación de los estados unidos eso llegó al congreso como una propuesta para pasar la ley si la ley se hubiera aprobado los eventos finales de los cuales nosotros estamos estudiando en esta semana ya se hubieran dado porque la ley dominical es el gatillo que dispara todo lo que viene la gran tribulación la persecución del pueblo de Dios comienza de inmediato la huida y también la lluvia tardía y la proclamación del mensaje de los tres ángeles con más poder porque el mensaje del tercer ángel dice si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca si esto se hubiera aprobado ya nosotros estaríamos en el reino de los cielos la hermana Juay lo dice en el libro el conflicto de los siglos que si cuando Dios mandó este mensaje por primera vez a la iglesia adventista la iglesia adventista le hubiera aceptado este mensaje miren lo que dice aquí este testimonio ha de mover profundo arrepentimiento todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados eso era lo que Dios quería que su pueblo estuviera listo puro y limpio para su venida pero como el pueblo menospreció el mensaje lo tuvo en poco lo menospreció cuando no lo hizo a un lado por completo unos pocos lo aceptaron pero la gran mayoría lo rechazó fue tan grave lo que pasó tan grave que la mensajera del Señor vio que el Espíritu Santo que había bajado sobre ese congreso y había comenzado a derramar las primeras gotas de la lluvia tardía porque iba a haber un nuevo Pentecostés y el Espíritu Santo bajó para ser derramado como en el día de Pentecostés pero cuando el Señor vio que el mensaje precioso que él mandaba fue menospreciado y no se le dio el valor que éste tenía dice la mensajera del Señor que ella vio que el Espíritu Santo era ofendido ultrajado pisoteado y agraviado fue entristecido el Espíritu Santo de Dios y se retiró y volvió de donde había venido y no derramó la lluvia tardía por eso estamos todavía aquí ahora si eso hubiera pasado y la iglesia hubiera aceptado el mensaje y se hubiera aprobado la ley dominical ni tú ni yo hubiéramos nacido no hubiéramos jamás existido no estaríamos aquí porque ya el Señor hubiera venido y el pueblo de Dios estuviéramos ya más de 100 años en el cielo con el Señor pero no fue así y bueno gracias a Dios que yo tuve la oportunidad de haber nacido pero el tema es otra vez ahora hay una agitación de ley dominical otra vez ahora el tema del día de descanso laboral el día de la familia el día en el cual los trabajadores necesitan descansar y las familias necesitan estar unidas otra vez está siendo impulsado y empujado a nivel mundial y otra vez este tema está tomando prominencia y ahora el Señor otra vez quiere mandar su mensaje yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y que miren este mensaje es tan pero tan importante lo que es el oro refinado en fuego lo que es las vestiduras blancas y lo que es el colirio que no voy a seguir ahora porque sé que estamos cansados de todo un día de haber estado aquí y no tenemos la mente lo suficiente clara para captar la importancia de lo que estamos viendo mañana después de que tengan un día de azueto un día de recreación que estén fresquito mañana vamos a abordar este tema a profundidad y entender lo que es la justicia de Cristo miren lo que dice aquí solo una cita solo una cita y mañana vamos a estudiar punto por punto el oro refinado en fuego que es la fe y el amor las vestiduras blancas que son la justicia impartida de Cristo no la imputada ok y vamos a ver la diferencia entre eso y el colirio que es el espíritu santo que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo pero quiero leerles esta pequeña cita la mensajera del Señor define lo que es la justificación por la fe ella dice en una cita extraordinaria lo que es la justificación por la fe ella la define ella dice que la justificación por la fe es la obra de Dios en nosotros déjenme leerles voy a buscar aquí la cita está en el libro testimonios para los ministros testimonios para los ministros a ver si la encuentro aquí un momentito aquí está testimonios para los ministros página 464 ella pregunta que es la justificación por la fe que es la justificación por la fe oímos hablar mucho de eso pero realmente sabemos lo que es es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no tiene la capacidad de hacer por sí mismo miren lo que estamos leyendo queremos cambiar pero no podemos la justificación por la fe abate la gloria del hombre en el polvo o sea todo lo que yo trato de hacer lo arrastra por el suelo para que la gloria sea toda para quién para Cristo y hace por el hombre lo que el hombre no tiene la capacidad ni el poder de hacer por sí mismo te gustaría saber ese secreto de cómo lograr la victoria de cómo lograr hacer aquello que no tenemos ni siquiera la capacidad ni el poder para realizar en nuestra vida si estás preparado para que el Señor te humille y arrastre tu soberbia por el suelo al polvo entonces podrás entender lo que es la justificación por la fe mañana vamos a hablar de este tema que es el corazón mismo de la reforma es lo que va a traer el reavivamiento y la reforma y nos va a preparar para recibir la lluvia tardía para dar el fuerte pregón y también es lo que va a causar el zarandeo página 270 de primeros escritos pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la odisea cuál es el consejo que el testigo fiel da a la iglesia de la odisea por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas ese es el consejo yo te aconsejo y aquí dice pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría miren lo que causa el zarandeo el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel cristo dio a la iglesia de la odisea moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad algunos no soportarán este testimonio directo sino que se levantarán contra él y esto es lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios que es lo que va a causar el zarandeo que algunos no van a aguantar este mensaje el testimonio directo de Cristo no lo van a soportar y se van a levantar en contra y esto va a causar el zarandeo y el zarandeo va a dividir la iglesia unos van a ser santificados y los otros van a ser vomitados unos van a ser purificados los otros quedarán sucios y tibios para siempre cuán importante es este mensaje si en esta noche el Señor te ha mostrado la importancia de este mensaje el Señor ha cumplido su propósito y yo me siento satisfecho si has visto cuán importante es este tema era todo lo que quería en esta noche que diera su tremenda importancia para nuestra salvación que reconozcamos nuestra verdadera condición y si estamos listos para decir si Señor es cierto para mí es este mensaje entonces estaremos dispuestos a ir con el médico para que él nos dispense su receta pero si no nos damos cuenta que estamos enfermos no vamos a buscar ver el médico el médico divino es Cristo y él tiene una receta preciosa para nuestra condición de tibieza y podemos ser sanados podemos ser curados de tibieza y y y y y y y